No lo puedo abrir porque si no me pueden decir que me agarré los dólares Y la tropontera se hará en el ojo Arriba guasicancha Los zorros guasicanchinos Una vueltecita, Martina, una vueltecita Otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Bailando, bailando, bailando ¿Y dónde está la gente más santiaguina? A ver La gente más santiaguina, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se mueven? Fidelitos Flores Un abrazo de sueldo tarde Arriba tarde Fidelitos Santos Muévete muchachos, muévete Bumba tu chel, bumba tu cerveza ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu charlita! ¡Ay, ay, ay! Vamos bailando chicos, bailando, bailando, bailando ¿Dónde está la gente más alegre? A ver, la gente más alegre ¡Hola! ¡Pásame los nombres, por favor! ¡Carritos, vamos! Saludamos a las madrinas de Ayacucho Maura Ramos, hijos Señor Julián Alvarado Vamos, señora Isabel Saúñi Restaurante Ayacucho Bienvenido ¡Tuquilla! ¡Un abrazo, tuquilla! ¡A la memoria de mi maridú al paluca! Un día me curé Que yo iba a apuñar a su hijo de nueve Que lo vaya a cumplir Y así curé un día finito barripata Que nunca iba a olvidar mis chicas rosas y claveres ¡Y lo hago así! A la memoria de Armandito Martínez Arriba si caiga ¡Eso! ¡Vamos Martínez, muévala, muévala, muévala! Una movidita, otra movidita, una movidita ¡A la memoria de Parino, Miguel! ¡A la memoria de Armandito Martínez! ¡A la memoria de Armandito Martínez! ¡A la memoria de Armandito Martínez, muévala, muévala, muévala! ¡Tremendo estilo! ¡Esto es mi Santiago! ¡Esto es mi Santiago! ¡Dale, dale, dale si Chalita, hermano! Ahora, ahí, para los huevos Ahora, ahí, para las huevos Ahora, ahí, cha ¡A la hua, cha! Voy, cachi Cachi, cachi Voy a Uzcachi, vamos Marino José Romero, desde el cielo en Corras, Gloria, Paucar, Calvira. Para mi gran amigo, yo ya. Venamos, venamos, venamos. Goza la vida Martina, vive la vida Martina, goza la vida Martina. Vamos a ver a la vestidicita, a ver quién te va a hacer. A ver, a ver, a ver, saca la tiglia, saca la tiglia. Hoy vamos a empezar regalando, regalando la tiglia, regalando la tiglia. Y que traigo una caja de cerveza. Atención Lidia, traernos más tiglia por favor en el escenario. Necesitamos las tiglas en el escenario. Venamos, venamos, venamos. Nuevo sonido de Guanijano. Jovenito Serva, Guayparuca. Venen de tremendo estilo. Ahí está la tiglia, ahí está la tiglia. Ahí, ahí, ahí. Ya viene más tiglia, ya viene más tiglia. Ya llegó el conjunto santiaguero, Brisas del Mantaro. Guancario Perú. En un ratito, en un ratito. Cervezas, arriba. Cervezas, arriba. Ceregritas, arriba. Hoy es el día del pisco nacional también, por si acaso. Y la cerveza artesanal. Y la cerveza artesanal. Carlitos Hilario. Ajá. Salud, salud. Bailando, chicos, bailando, bailando, bailando. Vamos, saluda. Inice. ¡Bailando, bailando, bailando! ¿Y dónde están mis ayacuchanas? Para Celinda Morales. Maurita Ramos. Ojalá. Bautista. Nancy Karina. Héctor Guamán. Karina Laura. Vamos, vamos, Freddy Guamán. Siempre por Guanta y Asucho. Y Guanta ya se viene a festival de Cochila. Pachamanca. Guanta me están esperando. Ajá. Ay, Asucho me reclama. ¡Se mueve, se mueve, se mueve, se chica! Javi Núñez. Salud, salud. Feliz cumpleaños. Javi. Toma chaique, toma chaique, toma chaique. Estaba aguantada de bailar. ¡Santiago! ¡Santiago! Después de un año y medio de bailar Santiago, hoy estamos retornando nuevamente a los escenarios. Ese pasito de proletario, ese pasito de proletario. Eso proletario, ¿cómo baila? Se nota que ha llenado el óxido. ¡Bote el óxido, bote el óxido! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso proletario! ¡Ajá! Si no la vive, si no la vive, no la goza. ¡Gilbert Castro! Lo veo un poco preocupado a nuestro gran amigo Gilbert Castro. ¡Van acá! ¡Poco preocupado lo veo! ¡Gilbert! Y así viene el otro show. En la gran orquesta, ahora están que van igualito, van a bailar. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! Para mis amigos de Ventura Provisiones. Así cuenta que estoy en la oral, pues, bailando. ¡Ay, ay, ay! ¡Comen la oral, comen la oral! ¡Eso! ¡No hay, no hay, no hay! ¡Juguito Chávez! A estas horas ya estábamos ya, pero... ¡Chincha! 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 ¡Bailando, bailando, chicos! ¡Bailando! Fidelito Flores. Mercedes Arias. Transporte Flores. ¡Bailita mucha! ¡A serio Fernández! ¡Gracias por los adictos papos! ¡Siempre me regalan mi madrina! ¡Gracias a mi hermana! ¡El 28 retornamos! ¡A este mismo local del Río Hablador! ¡Así es! ¡El 28 de julio en el Bicentenario de nuestro Perú! ¡Nosotros sí vamos a ser el 28! ¡Restornamos nuevamente! ¡A este bonito local del Río Hablador! ¡El rito de los padrinos, mi hijo! ¡25 tiene que ser! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Cuálpense! ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? ¡Una laza de acucho! ¡Gracias a Curino! ¡No le caminamos! ¡Mis hermano de Guancabalita! ¡Migas Tamásis! ¡Tú sos Chancuichi! ¡Tú sos Chancuichi! ¡Una guateadita! ¡Una guateadita chicas! ¡Una guateadita! ¡La patimerita! ¡Promotora de Yaranga! ¡Gracias a la amiga Elsa! ¡La buña roja! ¡La mitilla de Yaranga! ¡Burito Básicancha! ¿Dónde estará el Cita de Yaranga? ¡Bailando chicos! ¡Bailando! 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 ¡Salucha! ¡Salucha! ¡Toma Chancuichi! ¡Qué rico! ¡Qué rico Santiago! ¡Ay pipa! ¡Ay pipa! ¡Siempre Martina de los Andes! ¡Decida bailando Santiago! ¡No importa que venga la borra! ¡Se va preparando la otra orquesta! ¡Se va preparando la siguiente orquesta! ¡Por favor! ¡Luego se prepara Dani Quiste! ¡Se va preparando la orquesta! ¡No tenemos artista! ¡Tenemos minutita a la noche! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Eso sí! ¡Cómo hemos extrañado nuestro Santiago! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Así, así, así, así! ¡Ahora! ¡Mueve la cadera! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Sí! ¡Mira Julia Roja! ¡Mira la promotora! ¡Ya no hay plan! ¡Vamos Martina! ¡Mueve la tendida! ¡Mueve laadina! ¡Mueve la bendita! ¡Salud, salud, salud! ¡Vámonos a Cobamba, vivida! ¿Dónde está Richard Barrientos? Por ahí lo he visto también Richard Barrientos ¿Dónde, dónde? Ahí está con tu caja Levanta la mano, levanta la mano Arriba, arriba, arriba No puede levantar el hombro Dice porque le duele el brazo Se ha vacunado Se puso la vacuna Pero tú estás cojo Por eso no me gusta la vacuna Gilbert Causto ya se puso la vacuna Ya se vacunó ya De razón, está tranquilo Tiene la dos, tiene la dos La dos Ahí le falta la tercera Hoy lo pone en la tercera ¡Añadio! ¡Usted es el chérico! ¡Usted es el chérico! ¡Usted es el chérico! ¡Usted es el chérico! ¡Y a usted es el chérico! ¡Veando chicos, bailando, bailando! ¡Salud Carlitos, salud! ¡Veo nuestro gran amigo Carlitos Paitán también! ¡Vamos bailando, vamos bailando Santiago! ¡Y al Lunes! ¡Atención Lidia! ¡Atención Lidia! ¡Atención Lidia! Para la segunda Yo de la Orquesta Que me trae mi Tantababa Para regalar a todos mis amores santiagueros Que están presentes ¡Tenemos alto Tantababa! ¡Atención! ¡Bailando chicos! ¡Bailando, bailando! ¡Eso, qué bonito! Reactivando nuestro Santiago Concierto presencial en vivo Con Martino de los Andes Proletario Fidelito Flores, ¿cómo ha cambiado hoy? Ahora ya está más tranquilo, ya Porque los tiempos cambian, los tiempos cambian La vacuna, seguro la vacuna El único que no cambia eres tú Arriba, cerveza, arriba Cerveza, arriba Chelitas Qué rico, qué rico, qué rico Arriba, barica, barica Qué rico Muchas gracias Gracias muchachos